Este evento combina tres mecanismos distintos de inserción en la economía internacional. Uno de ellos son las exportaciones, el segundo inversión extranjera y el tercero es las cadenas globales de valor. Entonces muestra, ilustra que no hay una sola manera de vincularse al mundo global internacional de hoy en día y que hay que explorar las tres o una combinación de dos de ellas, al menos. Y esto es algo de interés académico, pero también de interés aplicado desde el punto de vista de un país. O sea, no es solo vía exportaciones o no es solo vía inversión extranjera o no es solo cadena global de valor, pero que hoy en día hay que probarlo todo, como en cierta manera lo planteó bastante bien el ministro Castilla. Que América Latina tiene una gran oportunidad hoy en día de conectarse en forma más proactiva a los mercados mundiales, pero tiene que ir más allá de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales nos están dando una ventana de oportunidad para ser más imaginativos de cómo nos conectamos. Y fundamental en esto es que lo que hagamos, pensando hacia el futuro, tiene que generar innovación tecnológica. Sin innovación tecnológica nunca vamos a llegar en América Latina a ser países desarrollados. Yo creo que son óptimas, que hay una visión compartida en ambos países, en la dirección en la cual se tienen que mover y que hay coincidencia en la visión económica de cómo se integran los países en el mundo. Y esto ayuda a una integración mutua económica entre Perú y Chile. O sea, yo creo que los intereses económicos que hay a ambos lados de la frontera confío en que van a superar las divergencias políticas históricas que nos han paralizado por mucho tiempo algo que es natural que debería haber pasado hace rato.